No importan las horas, los días, los años No importan, yo no te olvido A donde vayas, igual que mi sombra Trenzada un destino, irá siempre conmigo No importan los nuevos amores, el mundo que cambia En los miedos perdidos, de noche al cielo, porque estás a mi lado Cuando he sido el abrigo, un peludo y un tribo sin carnal No importa quién fuiste, no importa quién fuimos Todo esto no tiene un golpe, tiene el sabor de los herederos Y de lo prohibido No importa quién fuiste, no importa quién fuiste el último sin ganar no importa que triste no importa que fuimos lo nuestro no tiene un nombre y en el sabor de Dios se cree y de lo prohibido no importan las horas los días, los años no importa yo no te olvido yo no te olvido no importa 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 no importa